Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bien, ayer miércoles tuvo lugar un incidente en la Universidad Autónoma de Madrid donde una serie de gentes, algunos dicen que estudiantes, otros que no lo eran, pero un grupo numeroso de jóvenes impidieron que el ínclito y siniestro Felipe González pues pudiera dar una charla, conferencia en el aula de esta prestigiosa universidad acompañado de Juan Luis Cebrián, ex director del país, sionista donde lo haya y atlantista donde lo haya. Un periódico que se ha caracterizado por estar muy próximo al Partido Socialista desde la reinstauración democrática y por haber estado siempre apoyando a Felipe González desde que fuera, de una manera artificial y teledirigida, elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de Suresnes, creo recordar, del año 1973 o 74, no recuerdo. Bueno, a ver, para mí la libertad de expresión es un soporte básico de cualquier sistema de convivencia, cualquiera que sea su forma, su manera y su denominación. Por lo tanto, impedir, vulnerar, tergiversar la libertad de expresión pues es algo que yo no he justificado ni voy a justificar, no lo puedo hacer. Por lo tanto, en un principio, en un sentido amplio, obviamente, pues, lo de ayer, pues, va en contra de mis convicciones por cuanto no se le dejó a una persona, concretamente en este caso a Felipe González, pues, hablar. Hablar supuestamente de una manera libre. Digo supuestamente porque este personaje, lo único que ha hecho ha sido hablar siempre por voz y boca de otros, menos de aquellos a los que ha dicho representar. Por tanto, no puedo justificar ni aplaudir lo sucedido ayer en la Universidad Autónoma. Pero, que quede claro, yo me alegro de lo que ha sucedido ayer en la Universidad Autónoma, que es muy diferente. Porque jurídica y políticamente puede ser una cosa y a nivel de sentimientos y emociones puede ser otra. Yo me alegro de que a este personaje, ayer, se le impidiera llegar a una tribuna como es la de una universidad, que supuestamente es un edificio construido para la inteligencia, para las ideas, para la mejora de la sociedad a través de las mentes más preclaras, se le concediera a este individuo la posibilidad, una vez más, de tener un púlpito como ese. Me alegro de que no haya tenido la oportunidad. Sí, sí, me alegro. Porque lo que hubiera dicho hubieran sido más mentiras, más majaderías, más manipulaciones, más falsedades y más de lo más. Porque es lo único que ha hecho siempre. Desde que su figura fuera erigida como secretario general, gracias a los auspicios de la CIA y del SPD alemán, este señor, lo único que ha hecho ha sido eso, engañar a la gente. Y lo digo porque yo fui uno de esos engañados. Yo creía en él cuando era muy jovencín y yo le voté. Yo fui uno de los que le dio mi confianza cuando todavía creía en esto de la democracia que dicen que tenemos, en el año 1982, yo le voté. Por tanto, es un individuo al que siempre le podré exigir y atribuir la responsabilidad de haberme engañado. Como ha hecho con tanta y tanta gente. Pero es que claro, este señor no solo se ha dedicado a engañar a todo el mundo. Su objetivo primordial fue destruir el Partido Socialista. Lo consiguió eliminando la concepción marxista de sus señas de identidad. Luego eliminando a alguno de los líderes históricos que habían luchado, luchado en el Partido Socialista. No como él, que nunca lo hizo. Luego, posteriormente, cuando ya fue presidente del gobierno, pues tuvo responsabilidades durante muchos años. Y aunque algunos se afanen por... No, hombre, es que Felipe hizo muchas cosas bien. Claro, alguna haría bien durante tantos años, con tanto dinero que manejó y tanto poder que llegó a tener. Pero Felipe González pasará a la historia de este país, a la historia política de este país, por haber sido el responsable político. Responsable político de los GAL, del terrorismo de Estado en la lucha, en la guerra sucia contra ETA. Y digo responsable político, y no jurídico, porque los tribunales no le han llegado a exigir responsabilidades, lamentablemente, debido a un montón de presiones que a buen seguro hubo. Pero digo que fue responsable político porque su ministro del Interior y toda la cúpula policial, que directa o indirectamente él había designado, terminó en Chirona, aunque no fuera por muchos años. Y por tanto, cuando digo que fue responsable político, no estoy exagerando. Y si hubiera tenido un mínimo de dignidad que nunca la ha tenido, tendría que haber dimitido, cuando su ministro del Interior y toda la cúpula policial de aquel entonces, fue encerrada en Chirona. Pero este señor no ha tenido nunca dignidad ni vergüenza política. Nunca. Por si fuera poco, está siendo uno de los artífices, por no decir que el principal, de la destrucción irreversible del Partido Socialista Obrero Español, tras los últimos acontecimientos de los que hemos sido todos testigos hace breves fechas. Y cuya consecuencia principal será la entrega traidora del poder al Partido Popular y a Rajoy. Al Partido Popular, el partido que está sentado como persona jurídica que es, en el banquillo de los acusados por múltiples delitos. Bueno, múltiples delitos, no sé si son múltiples o varios, no recuerdo bien, pero está incriminado actualmente. Y numerosos personajes que han ocupado responsabilidades políticas de alto nivel en el Partido Popular y también en los diferentes gobiernos autonómicos y central, están imputados por diversos delitos. A este señor y a este partido, los traidores de la gestora del Partido Socialista, encabezados por él, ese que manda o dice mandar en Asturias, por Susanita en Andalucía y por Felipe González en la sombra, han terminado de dar el estoque definitivo e irreversible al Partido Socialista Obrero Español. Yo, en el fondo, me alegro, porque lo que quiero es que desaparezcan todos, porque son todos lo mismo. Pero el PSOE tiene una historia, y ha habido mucha gente con mucha dignidad que ha trabajado y militado en ese partido durante muchos años, que ahora, si no viven ya, sentirían vergüenza. Y si viven, y todavía les queda un poco, lo que tenían que hacer es marcharse de ese partido y no volver a votarle jamás. Bueno, lo de ayer, por tanto, no lo puedo justificar, pero me alegro de que sucediera. También pasó algo parecido, no sé si fue con Aznar o con alguno de estos, en alguna otra ocasión. Bueno, algunos iban enmascarados, otros iban protegidos. Creo recordar que la universidad tiene un fuero especial, en función del cual la policía no puede intervenir dentro de su recinto a menos que sea requerido por el rector de la universidad. Algo parecido que lo que sucede con las iglesias, respecto, lógicamente, en este caso, del arzobispo. Bueno, bien, claro, ¿a quién se ha atribuido la responsabilidad de lo sucedido ayer? Bueno, pues, claro, yo no sé si han tenido o no han tenido alguna responsabilidad los de Podemos en todo esto, no lo sé. Tampoco me importa mucho. Yo a los de Podemos les he dado mucha caña desde esta tribuna, mucha. Pero, mirad, en este caso concreto, se les está incriminando, yo creo que de una forma injusta, por parte de aquellos que ven en ellos un peligro. Y son, principalmente, los traidores de la gestora y los traidores al Partido Socialista que han hecho posible el derrumbe de este partido, defenestrando a Pedro Sánchez, que fue otro inútil consumado al frente de este partido. Pero, cuya defenestación política fue vergonzosamente realizada a través de un procedimiento que produce vergüenza al más desvergonzado. Pero, bueno, hace mucho tiempo que el Partido Socialista Obrero Español perdió la vergüenza y la dignidad. Y los últimos extertores de este partido, pues, los estamos viendo y todavía nos falta por ver los últimos. Sobre todo, las caritas que se les van a quedar a todos estos cuando pongan en manos de esta pandilla del Partido Popular encabezados por el señor Rajoy el gobierno de la nación a través de su abstención. Le llamarán abstención técnica, la pirueta de abstención, abstención no sé qué. Abstención. Y con ella le daréis el poder al Partido Popular. Bien. En fin. Los de Podemos, pues, no sé si han estado o no detrás de lo de ayer. Ya se dice, hombre, cómo no, que son o es una organización anarquista la que estaba detrás. Otros dicen también que se habría proetarras. Entonces, bueno, yo no sé quiénes han sido en realidad. Pero a mí, a mí me ha gustado, hombre. Me ha gustado y me ha alegrado de que este, este caladura, o mejor dicho, estos dos caladuras, ayer no pudieran, desde el púlpito universitario, soltar más mentiras de las que nos tienen acostumbrados. Me ha alegrado, hombre. Me ha alegrado. Bueno, y bueno, pues, pues vale, va en contra de la libertad de expresión y en ese sentido, pues tengo que estar en contra. Pero claro, ¿pero de qué libertad de expresión estamos hablando? Pero si es que aquí las libertades y derechos que hay, entre comillas, son las que, gentuza como estos, han hecho posible a su modelo, a lo que a ellos les interesa, a lo que a ellos les viene bien. Si es que ya estamos cansados de expresiones como por el bien de España, por el bien general, por la libertad y por la democracia. Estamos ya cansados de esas expresiones tan bonitas que no sirven para nada y que están vacías de contenido. Me parece bien lo de ayer. Y si volviera a suceder, pues me voy a volver a alegrar. Dejando claro, insisto, para que nadie me malinterprete, que no lo justifico, pero que me alegro. Porque sobre los sentimientos y las emociones que cada uno sienta en el interior, pues obviamente son de uno y tiene todo el derecho del mundo a sentir lo que le dará gana. Todavía los sentimientos no delinquen. Digo todavía porque, bueno, al paso que vamos, pues no terminaremos de ver algún día, obviamente, que también por pensar X sin decirlo o simplemente por sentir algo simplemente sintiéndolo, pues también se nos incrimine y se nos termine metiendo en la cárcel seguramente. Bueno, quería hacer esta breve reflexión nada más. Simplemente recordaros que el canal está para aquellos que lo deseéis para suscribiros y yo, agradeciéndoos la atención dispensada, pues quiero despedirme de vosotros hasta muy pronto, deseándoos, como siempre, salud y libertad.